Esta valla, protagonista de muchas polémicas, es el objeto de análisis de la Comisión de Derechos Humanos que la campaña por el cierre de los CIES ha enviado a Melilla. Desde hoy y hasta el día 6 estudiarán las denuncias de varias ONGs sobre lo que aquí sucede. También ayer se refirió a esta valla un miembro del Departamento de Seguridad Nacional, advirtiendo que cabría replanteársela porque parece no estar siendo lo suficientemente eficaz. Los observadores, entre los que habrá abogados, activistas y periodistas, dispondrán de cuatro días para constatar si las informaciones que les llegan desde Melilla sobre el respeto a los derechos humanos en la valla son o no ciertas. Entre las cuestiones que les preocupan están las al menos 39 personas que, según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, sufrieron malos tratos intentando saltar la valla durante 2013. También denuncian una militarización de la frontera a través de vallas, cuchillas, gases o pelotas de goma y una inexistencia de los límites geográficos para los cuerpos del orden marroquíes y españoles. De estos dicen que actúan a su juicio con una fuerza absolutamente desproporcionada contra los inmigrantes, a lo ancho de la valla sin restricciones territoriales. El objetivo final de los observadores integrados en el segundo encuentro Frontera Sur es elaborar un informe que se elevará a organizaciones internacionales y europeas de protección de derechos humanos, prevención de la tortura y lucha contra los tratos inhumanos. Por otro lado, y desde Málaga, la jefa de la Oficina de Asuntos Estratégicos del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno ha señalado que, a la luz del incremento de la presión migratoria desde 2013, el vallado de Melilla parece no estar cumpliendo los objetivos esperados y cabría replantearse la medida. Durante un curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía y en declaraciones recogidas por Europa Press, Irene Blázquez ha asegurado que las medidas tomadas son complejas, disuasorias y susceptibles de perfeccionarse. Tras plantear sus dudas sobre la eficacia de la valla, reconoce que la saturación de los centros de estancia temporal de inmigrantes requieren una mayor política de control.